Hace unos días tuvimos la suerte de llevar nuestras cámaras al estudio de grabación donde Azucena, la mujer que formó Santa, está grabando un disco en solitario. Hoy está aquí Azucena con nosotros para hablarnos de este disco y de cómo fue la grabación. Azucena, ¿cómo es que has debutado con un tema que había cantado ya la italiana Mina, aunque en un estilo un tanto diferente? Bueno, yo este tema lo escuché, aparte de que Mina ya me gustaba y me pareció muy vigente, ¿no? Aparte de que lleva unos arreglos bastante de hoy. Y entonces por un lado esto y por otro lado que casi siempre sueles decir, yo soy cantante de rock and roll, y dicen, ah, tú eres de las que chillas, porque eres aquí, ¿no? Y entonces me apetecía hacer un tema de una cantante bastante puesta y hacerla actuar. Y por eso ahí, por ahí lo pillé. ¿Cuándo va a salir tu nuevo disco? Porque nos han dicho que tienes algún problemilla con tu casa discográfica. Bueno, sí, hay algunos problemas, pero vamos, nada que no se pueda solucionar. Mis managers están en ello. Y yo creo que saldrá pronto porque estoy teniendo bastante apoyo por parte de la gente de fuera. Y en mi casa de discos tampoco es que yo tenga unos problemas con la casa. Hay un cierto señor que no sé si serán problemas de marketing o qué será, pero ahí lo llevan. Y bueno, yo creo que estará bien, estará potente. Y luego después, como te he dicho antes, como la gente de fuera está apoyando, como es a tope, o en su momento fue tocata, o prensa, o radio, la cosa sigue. Muy bien. ¿Tú crees que en el Mundial Discográfico Español queda sitio para una rockera como eres tú? Yo creo que sí, porque en este momento tenemos grandes artistas, grandes figuras dentro del folclore nacional, ¿no? Pero en el mundo del rock and roll ahora mismo no estamos muchas, entonces pienso que sí, que tengo ahí un hueco bastante grande. Oye, ¿te gustó la grabación que hicimos en el estudio? Bueno, a mí lo que me encantó fue el trato humano que me dieron todo el equipo. O sea, que salí encantada, estuve muy bien y muy a gusto en todo momento. ¿Te parece bien que lo veamos? Me parece estupendo. Pues venga. Ahí lo llevan. Ahí lo tenemos. Vamos a hablar por última vez. Vas a explicarme por qué. Todo funciona, todo camina, ni tú te lo puedes creer. Nada que hacer, olvídame ya. No quiero ir, no quiero ir, ni palota. Sala tu ropa y vete con ella. ¿Crees que es en broma? Es que vas, es algo más, es algo más que lo que quieres, te vas, te esperabas de mí. Mi vida por ti, tu cambio, tu voz Tú vas con la vida de estrella del rol Bravo por ti, que hombre verdad Todos gritando a tus pies Cómo te gusta pisar sus cabezas Pero no está querido ni hablar Por lo que sea es mía y creo En el amor toda mi vida Vete tranquilo que alguno vendrá A demostrar que el amor es algo mal Es algo mal, lo que buscaba, lo que esperaba de ti Tan solo de ti, mi cambio, tu voz Tú vas con la vida de estrella del rol Es algo mal, es algo mal Pero prefieres que más esperaba de ti Mi vida por ti Y un cambio, tu voz Tú vas con la vida de estrella del rol No, 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 no